Si es aquí, vente, vente. Y de hablar y retar a la familia Wagner, usted señor, como cabeza de los Garza y tú, como padre y ahora sustituto de Héctor Garza, porque Héctor sí fue una verdadera leyenda, señor, como usted lo fue. Le agradezco de antemano a usted. Espérame, espérame. Esta no es la forma correcta de interrumpir en mi trabajo. Aquí mi trabajo es sagrado y se respeta. La lucha libre es ahí arriba del ring. Y como lo dices, hubo respeto en las familias de tu padre en paz descanse y de mi padre, ¿ok? Que ellos sabían de la buena lucha libre. Yo creo que esto, esto lo debemos de hablar allá en el ring, no aquí. Y si mi sobrino habló, yo aquí estoy para respaldarte también. El hijo del ninja de la familia Garza tuvo la sanidad, señor. Le vuelvo y le reitero, felicidades a usted por su magnífica trayectoria que tuvo en todos muchos años. Y tú, Humberto, has apoyado al hijo del ninja, así es que atenta a las consecuencias. Es mi sobrino y lo voy a estar apoyando y a mi hijo también. Y cuando quieras ya ver dónde encontrarme.